Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a la tercera parte de esta serie de webinars sobre introducción a la tecnología radar. Muchas gracias a todos los que se han inscrito, todos los que están participando, especialmente pues a los que han participado desde el primer webinar. Muchas gracias. Yo soy Gabriel Díaz, soy uno de los presentadores hoy. Yo soy parte del equipo de Geosolutions, igual que Oscar Andrés, que está aquí conmigo. Nosotros somos una empresa que fue fundada en el 2003 acá en Panamá. Operamos para toda la región y nuestro propósito es explotar las tecnologías de información espaciales y brindar acceso a todos nuestros clientes. Nosotros trabajamos con todo lo que es censuramiento remoto, herramientas para trabajo, imágenes ópticas, imágenes de radar, etcétera. Acá algunas de nuestras tecnologías, pues ya verán que son imágenes ópticas como Planet, Maxar, Airbus y también estamos ofreciendo imágenes radar, que fue la razón de esta serie de webinars. Acá para imágenes radar tenemos a nuestro proveedor Capella Space, que de hecho está aquí como invitado. Y si tienen cualquier pregunta, pues Andrés va a estar ahí respondiendo a la sección de preguntas y respuestas. También ofrecemos modelos de elevación digital y herramientas para manejo de datos, como lo son las herramientas de Hexagon, que Begoña Verdejo estará presentando más adelante. Vamos entonces, un poquito antes de empezar, vamos a una pequeña recapitulación de lo que fueron los webinars 1 y 2. Oscar, por favor, adelante. Bueno, gracias Gabriel por la introducción. Vamos a recapitular un poquito y vamos a hablar de lo que fue la primera entrega en esta serie de webinars. Y en la primera entrega tuvimos de invitados a Andrés Castillo de Capella Space y a Luis Diego Monge de Astra Codex de Costa Rica. De los conceptos principales que habló Luis Diego, vimos cómo se ha desarrollado la tecnología y la ciencia de la teledetección para grabar y monitorear eventos a gran escala desde el espacio a través de instrumentos que miden diferentes partes del espectro electromagnético y obtienen diferentes tipos de información. Hablamos de sensores pasivos, como el caso de las imágenes ópticas, que utilizan la luz del sol para poder grabar su información. Y también hablamos de sensores activos, como es el caso de las imágenes de tipo radar de apertura sintética, o SAR, como las siglas en inglés, que utilizan su propia fuente de luz. Vimos los beneficios de las imágenes SAR comparadas a las imágenes ópticas, principalmente porque las imágenes SAR pueden lograr penetrar las nubes y la vegetación sin problema, a diferencia de las imágenes ópticas, que sí directamente son afectadas por las condiciones climáticas. La tecnología SAR también funciona ante el día y la noche, ya que utiliza su propia fuente de luz. Andrés Castillo nos presentó a la empresa Capella Space y la propuesta comercial con la que están entrando al mercado, añadiendo nuevas posibilidades para la adquisición de las imágenes SAR sobre las opciones que ya teníamos de acceso libre y comerciales. Las innovaciones que trae Capella Space a la mesa enfrentan directamente a lo que nosotros hemos conocido como los límites de la tecnología SAR, históricamente que nos han limitado tomar imágenes. Capella directamente ofrece tomas frecuentes, información de alta calidad, una plataforma donde es muy fácil acceder a esta información y obtener imágenes ya preprocesadas directamente para usarlas en aplicaciones y para integrarlas a otros usos. Incluso viene información ya corregida radiométricamente. Y en la segunda entrega vimos cómo Cristian Aguilar nos habló del estudio que se está realizando en la región de Upala, Costa Rica, donde la región de Upala está ubicada en llanuras de inundaciones, por lo que es una región de alto riesgo, pero también es de difícil acceso a través de las tomas de imágenes ópticas por las condiciones climáticas, que usualmente es una región que está cubierta de nubes. Entonces la información SAR se puede utilizar para ver directamente lo que está pasando en esta región, independientemente si es día, noche o si es la época lluviosa, etc. Entonces el estudio que nos habló Cristian habla de que se está utilizando las imágenes SAR junto a una metodología que incorpora el aprendizaje automático y la lógica difusa para detectar diferencias en la retroinspección especular de los rayos del sensor SAR con las áreas inundadas. Seguido tuvimos a Emanuel Céspedes, quien nos habló del uso de las imágenes SAR en el tema de la deforestación. Y la ventaja que presentan estos productos debido a su capacidad de monitorear una zona bojosa independientemente de las condiciones climáticas y nos explicó también los pasos en el estudio que se hicieron para procesar las imágenes de radar y desarrollar un modelo de probabilidad para identificar las zonas afectadas. Y por último, en la segunda entrega tuvimos a Óscar Díaz de Geosolutions Consulting y a Andrés Castillo de Capel Space, hablando del uso de las imágenes SAR para la actualización cartográfica. Nos hablaron un poco de la complementación que nos pueden traer este tipo de datos para actualizar los datos vectoriales, que usualmente están un poquito atrasados y se pueden actualizar independientemente de si la región es de difícil acceso o si no pasa muchos satélites ópticos sobre ella para tomar imágenes. Simplemente uno con un satélite de Geosolutions Consulting puede pasar sobre el área y con eso se actualiza la cartografía. Muchas gracias, Óscar. Entonces, ahora vamos a pasar ya a nuestra presentación de hoy con Begoña. Aprovecho y les recuerdo, por favor, escriban sus preguntas en la sección de Q&A, Preguntas y Respuestas. Ahí vamos a estar al final de la sesión sacando algunas preguntas de ahí y respondiéndolas acá en vivo. Y de hecho, pues si hay alguna que podamos responder durante la presentación, vamos a estar escribiendo nuestros comentarios ahí. Así que, por favor, en el momento que tengan alguna duda, alguna pregunta, por favor, escríbanla ahí. Paso entonces la palabra y doy la bienvenida a Begoña. Bienvenida a Begoña para que entonces empiece su presentación con las herramientas de trabajo. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la introducción. Voy a compartir mi pantalla. No me dejéis el control. A ver, trata de no. Ya te doy el pulso. Bien, espero que ya puedan ver mi pantalla. Esa sí. Perfecto, sí. Vale, estupendo. Entonces, yo doy paso a mi compañero José Luis Peinado, que es el que os va a hacer la introducción a este apartado de operaciones del radar como un modo de operación para extraer información. Buenos días a todos. Gracias, Begoña. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este webinar. Como comentaba Gabriel, vamos a hacer un repaso por la tecnología de Hexagon en lo relativo a las imágenes o al tratamiento de imágenes de radar y a su uso en sistemas operacionales. Tenemos a Begoña, que es una de las mayores expertas en este ámbito, yo diría, del mundo, por su larga trayectoria. Bueno, bueno, ¿eh? Y del equipo de preventas de Hexagon y, bueno, yo que soy el responsable de ventas de España, Portugal y América Latina. Muy rápidamente voy a hacer una pequeña introducción antes de que ella pase a describiros la tecnología en sí. Quería contaros muy rápidamente cuál es el enfoque estratégico de Hexagon en lo relativo a la tecnología geoespacial y es lo que veis en pantalla, precisamente. Lo que veis son dos partes o el reto geoops, como lo llamamos. La parte geoespacial, que es la de la izquierda en color azul, y la parte de operaciones en la derecha. ¿Qué es la parte geo para nosotros? Pues es todo el proceso y software de planificación, adquisición, gestión y publicación del dato. Y se refiere a dato estático, es decir, aquí tenemos todo el software GIS, todo el software de tratamiento de imagen satélite. Como veis a la izquierda, todos esos serían productores de datos, el CAD, BIM, GIS, topografía, cartografía, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el ámbito de todo esto? Eso es generar información estática. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy esto ya es, digamos, solamente la mitad de la naranja. Se queda corto. ¿Por qué? Pues porque para hacer una verdadera gestión necesitamos también datos dinámicos. Y es donde entra la parte operacional, que es la parte verde, que se conecta a todos los datos estáticos generados con cualquiera de los otros modos o sistemas que he nombrado antes, se conecta, lo fusiona con datos dinámicos y te permite hacer visualización, análisis y toma de decisiones. Todo esto aplicable a diferentes industrias, como también veis en la derecha, en el transporte, en la aviación, en el ámbito naval, minería, a medioambiente, etcétera, etcétera. ¿Puedes pasar, Begoña, por favor? Gracias. Bueno, todo esto traducido a nuestras soluciones es lo que veis en la pantalla. Tenemos, en Hexagon, tenemos tres niveles de productos o soluciones, como queráis llamarlo. Tenemos los productos para usuarios finales donde vamos a estar centrados hoy con este concretamente, Verdas Imagine, que está a la izquierda. Estos productos o soluciones para usuarios finales es esta parte superior, que son productos normalmente desktop y que están orientados a usuarios profesionales, a usuarios expertos. Tenemos una parte central que son plataformas de configuración que te permiten crear aplicaciones a base de clics y eso, sin programar nada, a partir de configuraciones. Leyendo tus datos, accediendo a tus bases de datos o servicios, puedes crear aplicaciones de una forma sencilla y publicarlas para su uso operacional. Y tenemos un tercer nivel, que es el nivel inferior, que son las plataformas de desarrollo. Aquí, sobre todo, nos orientamos a tecnología que se llama LUCIA, que son componentes de desarrollo orientados a ingenieros de software que crean sus aplicaciones programando mediante APIs y que, de nuevo, son muy adecuadas para crear este tipo de sistemas operacionales que combinan la información estática, que puede ser imagen de radar, imagen óptica o cartografía estática, cualquier información, con información dinámica para crear estos sistemas de ayuda a la toma de decisión. Y, sin más, yo ya le doy la palabra a Begoña. Esto era una breve introducción. Muchísimas gracias a todos de nuevo. Y, Begoña, por favor, deleítanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a presentaros lo que son las herramientas y no tanto deleitaros, pero no aburriros sobre todo. Conseguir convertir que el radar sea una herramienta más de fácil uso para los usuarios. Nuestras herramientas de radar se incorporan al producto llamado AirTase Imagine, como ha comentado José Luis, que es un producto que posiblemente la mayoría de la audiencia conozca porque es uno de los productos de máximo reconocimiento en el área de la teledetección. E integra estas herramientas que hoy son objeto de nuestro webinar, que son las herramientas radar, pero cualquier fuente de datos, ya sean datos que vengan de fotogrametría, de sensores aéreos, imágenes de satélite, datos lidar, todo aquello que sea una fuente de datos para extraer información es algo de lo que nos vamos a nutrir dentro de AirTase Imagine. Porque lo que yo quiero hoy haceros llegar, sobre todo para seguir en la cadena de webinars donde ya tenéis información de qué es el radar, qué tipos de imágenes maneja y qué tipos de soluciones nos puede aportar, yo quiero que veáis cómo las herramientas de un producto, de una tecnología de alto nivel nos pueden ayudar a convertir esos píxeles, esos puntos de información que vienen de la imagen raster en información real que nos permita tomar decisiones. Para ello necesitamos que las herramientas a nuestro alcance conecten, se conecten cualquier tipo de imagen. Si para un determinado zona de radar necesito adicionalmente vectores como se veía en la aplicación de actualización de cartografía, que los pueda superponer. Unos, digamos, que retroalimenten a la otra fuente de datos, nubes de puntos, sensores con información dinámica, es decir, cualquier tipo de información. La información, tener la información es lo más valioso, pero extraer la información de ella es todavía más importante. Para ello necesitamos herramientas que procesen esa información, es decir, que tengamos los operadores de análisis, o sea, la información y cuando estamos hablando de imágenes ópticas nuestro ojo ya es capaz de interpretar la mayoría de esa información, pero realmente lo que queremos es automatizar los procesos, sacar esa información y si estamos hablando de imágenes raras donde nuestra capacidad de interpretación no es natural, necesitamos cualquier tipo de ayuda que nos facilite ese procesamiento. Necesitaremos hacer ortomosaicos, generar productos que puedan ser comprimidos para distribuirlos en la nube o distribuirlos en red, que la integración de los formatos sea directa y además que tengamos herramientas que nos permitan esa toma de decisiones final, porque el valor de la imagen radar en sí no es tanto la imagen sino la interpretación y la información que podemos extraer de ella, sobre todo hablando de la fuente de datos radar ya sabemos que en condiciones no tan óptimas pueden facilitarnos la interpretación de los datos y eso es importante, pero claro lo queremos hacer de una forma fácil, rápida, sencilla y donde además podamos automatizar los procesos, o sea, podamos utilizar algoritmos de inteligencia artificial, flujos de datos automatizados que pueda distribuir en mi empresa, cualquier cosa que me ayude a interpretar la información y como tal tenemos las funcionalidades de Erdas Imaging, el tipo de interface porque lo veáis si alguno no es usuario de Erdas Imaging es de este tipo, todo tipo ribbon, menús, flujos automatizados que veremos a continuación es esta parte inferior izquierda, imágenes que hemos procesado y hemos convertido en modelo digital de terreno, vistas 3D, sencillamente con arrastrar la fuente de datos, la información sobre nuestro visualizador, el sistema es capaz de interpretar el tipo de dato que estamos analizando y cambiar las herramientas de que disponemos a las herramientas apropiadas para tratar esa información y entre ellas el objeto de nuestro webinar de hoy que es las herramientas Rava. ¿Cuál es el motivo del éxito de Erdas Imaging? porque nosotros la identificamos como una navaja una navaja suiza pero que tiene herramientas geospaciales dependiendo del tipo de información que yo obtenga extraigo unas funcionalidades u otras. Yo tengo en mis manos todas las posibilidades y en cada caso utilizaré unas u otras y además las puedo utilizar desde el nivel más básico yo soy un organismo que me dedico a la investigación o un organismo que me dedico a la enseñanza o sencillamente lo que quiero es obtener el resultado final y necesito que la propia herramienta me facilite la vida. Para ello una de las grandes características que tiene Erdas Imaging es que podemos personalizar nuestra interface. Al final esto es siempre tenemos algunas carpetas con favoritos con las herramientas que más nos interesa utilizar. Si yo a mi usuario final soy capaz de personalizarle lo que es la estructura de menús incluso flujos de trabajo que hayamos automatizados ponerlos bajo un único botón que él tenga que presionar y dar por ejemplo el nombre de las imágenes estaré haciendo mucho más fácil lo que puede resultar difícil porque no entrará y verá todo el conjunto de herramientas sino solamente las herramientas con las que va a trabajar. Incluso puedo crear mis propias plantillas como estamos viendo en la imagen actualmente de forma que al entrar yo pueda entrar con una interface personalizada para el flujo de trabajo que voy a desarrollar pudiendo dentro de una misma empresa tener diferentes personalizaciones. además cuando yo personalizo esas herramientas estoy utilizando todas las funcionalidades de teledetección y de sistemas de información geográfica es decir estoy utilizando sensores pancromáticos multiespectrales hiperespectrales imágenes de diferentes satélites con diferente número de bandas datos radar datos lidar y para procesar toda esa información y poder tener los análisis que nosotros llamamos en tiempo real en ninguno de estos de nuestros procesos necesitamos generar imágenes intermedias si no queremos podríamos generarlas lo que también ofrecemos al usuario es la posibilidad de hacer procesamientos distribuidos utilizando múltiples cores que tenga instalados dentro de su organización de forma que incluso las imágenes que se reciban puedan recibir y descargarse de forma automática durante la noche y procesarlas para que el usuario en la lista final las tenga perfectamente preparadas al día siguiente para empezar a trabajar todo eso lo haremos con la herramienta llamada espacial modeling para generación de flujos pero no nos quedamos ahí no solamente queremos ver las imágenes queremos extraer modelos digitales de terreno generar mosaicos de diferentes imágenes ya se vio en alguna de las otras sesiones como el área de cobertura se compone de diferentes pasadas del satélite para capturar toda la zona donde además en determinadas zonas por ejemplo toda Latinoamérica es muy frecuente que haya muchísima muchísimos días con mucha cobertura de nubes y haya que hacer mosaicos para intentar eliminar estas nubes todo este tipo de herramientas las queremos incluso automatizar las podremos vincular además a servicios OGC para que la información se pueda automatizar lo que yo quiero hoy es no solamente mostrar las herramientas sino hacer ver como el radar con las herramientas adecuadas como es el caso de las que nos ofrece Artas Imagine se puede convertir en algo fácil de entender es decir habrá un análisis experto por supuesto y un nivel siempre experto en cuanto a qué se quiere hacer cómo se quiere aplicar pero una vez tenemos ese conocimiento el reproducir esa información es algo muy simple muy simple pero muy potente y siempre interoperable y ampliable siempre estamos en continuo crecimiento en cuanto a sensores en cuanto a tipo de análisis que podamos realizar con las imágenes etcétera es un ejemplo bastante bastante directo es el que el que os estoy mostrando la pantalla en el cual puedo vincular a mi imagen radar una visualización dentro de Google unirlo a una imagen óptica e incluso hacer una descarga automática de una serie de fotografías lo veremos al final de la presentación para hacer un análisis de desplazamientos del terreno en una determinada zona he mencionado varias veces el Spacial Modeler y sigo diciendo esto es una tecnología que nosotros hacemos fácil para el usuario el usuario sólo tiene que como hemos visto arrastrar de la parte de la izquierda de la pantalla los operadores que quiere utilizar y vincularlo a la imagen de entrada con una previsualización toda en tiempo real podemos ver y obtener el resultado deseado vemos ahí en la en la diapositiva cómo los diferentes operadores radar están incluidos en el Spacial Modeler pero no quiero dejar de mencionar que incluso si el usuario tiene desarrollado sus propios programas por ejemplo desarrollos o programas hechos con Python se pueden vincular a nuestro flujo de trabajo es decir podemos hacer llamadas a sensores o programas externos dentro de nuestra aplicación y como comentaba al principio esto ponerlo debajo de un único botón que el usuario final el operador solo presione para extraer un resultado generar un informe y poderlo distribuir vamos a ver en concreto esto eran herramientas un poco más generales de Erdas Imagen la parte de radar y como veis siempre menciono radar operacional porque queremos obtener el resultado final de esas imágenes radar no me voy a detener en la introducción porque ya se ha hablado en las sesiones anteriores al final lo que queremos es sacar de imágenes que son más ecografías que fotografías información ya se ha mencionado que la diferencia es el tipo de iluminación o de sensor que tenemos no siendo o sea siendo un vector activo o pasivo una imagen óptica al final lo que nos da es la composición química del material objetivo de una imagen de satélite según el número de bandas si utilizamos a la banda del infrarrojo podremos obtener información sobre la vegetación aquí con el radar obtenemos información adicional porque podemos obtener información de la estructura física y eléctrica del propio material debido a las longitudes de ondas que estamos utilizando ya se han visto las ventajas no me voy a detener en ellas pero si os voy a mostrar por cada una de estas ventajas un ejemplo de una imagen procesada con las herramientas de Erdas y Majin una imagen de una base naval en el ártico donde la iluminación es muy escasa donde hay muchos días de mal tiempo penetramos a través de las nubes y somos capaces incluso de identificar los tipos de buques que están en el puerto en un momento determinado 24 horas sensibilidad a objetos no naturales nos devuelve la composición física del objeto independiente del tiempo pero ya no solo en las coberturas de nubes naturales sino este es un ejemplo real de la planta nuclear de Fukushima después de que explose o no y como veis somos capaces de limpiar y de visualizar de una forma totalmente limpia lo que es la central penetración a través de los modelos o sea penetración por debajo del terreno no solo podemos generar el modelo digital de terreno sino penetrar a través de él las condiciones tienen que tienen que ser unas condiciones favorables pero por ejemplo de la imagen de la izquierda que es una imagen óptica a la imagen de la derecha es el norte de Sudán es una zona desértica lo que nos facilita bastante la penetración vemos como se ve mucho mejor la estructura de todo lo que es la ladera hasta la zona de de deranje del valle de esta zona la penetración en el subsuelo en este caso estamos hablando de una refinería en Irak donde incluso si queremos hacer un estudio de cómo ha sido la construcción de esa refinería a la izquierda vemos que no se pueden detectar mucho las tuberías o las líneas de drenaje que están en el subsuelo sin embargo la parte de la derecha sí que se pueden obtener mediante imágenes SAR esa información al final lo que nosotros queremos y dependiendo de si estamos hablando solamente de un punto de vista o de varios puntos de vista esto también se comentó en sesiones anteriores lo que nosotros tenemos con el radar es un valor un valor digital por cada píxel que está constituido por dos por dos valores diferentes la magnitud y la fase y esa es la diferencia fundamental con una imagen óptica y mis herramientas las herramientas que me proporciona el software debe de ser capaz de cada de cada valor digital extraerlo y manejarlo con la herramienta adecuada para que me dé la información que yo necesito al final es así o sea nosotros tenemos dos valores en cada uno de los píxeles la magnitud es la parte visible del radar lo que se asemeja a las imágenes ópticas y como vemos es mucho menor de toda la información que nos proporciona la imagen radar la parte no visible del radar que es la que nos da el valor del píxel en lo que llamamos la fase es mucho mayor si unimos las dos tenemos la información completa de los elementos que estamos analizando vamos a ver cómo conseguimos esas herramientas de imagen de lo que es una herramienta de teledetección pasar a especializarlas en el ámbito del radar utilizamos las conexiones a los formatos igual pinchar arrastrar se interpretará el sensor nosotros estamos en continuo crecimiento y además crecemos según las necesidades de nuestros clientes y con ayuda incluso de ellos y de nuestros partners ¿qué significa eso? que la incorporación de nuevos sensores como los sensores de capela nosotros vamos incorporando en cualquier caso siempre tenemos la posibilidad de leer los sensores en modo genérico para empezar a trabajar hasta que son incorporados el usuario incluso puede hacer su propio desarrollo para una lectura directa hay que procesarlos lo mismo que antes pero quiero que los procese tanto los especialistas en las imágenes como usuarios más profanos que son el analista final el que analiza la información que hemos extraído y además necesito entender entender lo que nos dice la imagen es lo que se llaman productos de cuarta generación todo mi flujo tiene que ser muy sencillo para la ayuda en la toma de decisiones los formatos soportados es una amplia lista no sé si me he dejado alguno ya os comentaba que incluso tenemos la posibilidad de hacer la lectura de sensores estándares con RPCs con lo cual yo diría que no hay límite en el formato de datos y en cada uno de los casos se utiliza la banda que sea la más adecuada a nuestras necesidades por supuesto dependiendo del tipo de sensor tendremos unos tipos de resoluciones y utilizaremos una serie de técnicas para detección de cambios para subsidencia etcétera vamos a ver algunos ejemplos operacional operacional siempre la palabra que repito el menú en un área operacional se reduce no quiere decir que no tengamos las herramientas pero al final mi usuario cuando pincha y arrastra para visualizar la imagen errada en su visualizador el sistema le va a guiar y le va a decir cuáles son las operaciones que tienen sentido con este tipo de imagen con lo cual no va a tener que estar luchando con el estudiarse la herramienta de la que tiene que hacer uso por supuesto todas las herramientas están ahí con lo cual un usuario que va a dar una formación en el ámbito de la universidad o que se dedica a la investigación sí que va a poder tocar esos parámetros con valores inteligentes por defecto que nosotros facilitamos y que el sistema es capaz de definir para mí dependiendo del tipo de imagen voy a desglosar las funcionalidades dependiendo del valor del píxel que vayamos a analizar para que así quede más claro recordáis hemos mencionado magnitud y fase voy a empezar por la magnitud y lo primero que tendremos que hacer es hacer ese análisis de geometría muchos proveedores de imágenes ya nos dan las imágenes corregidas ellos hacen una geocodificación hacen una rectificación para ofrecernos las imágenes ya corregidas pero que pasa si yo quiero la imagen original y quiero ser yo el que haga esa transformación con Erdas Imagine yo tengo la posibilidad de hacer esa geocodificación de forma automática asociar el modelo digital de terreno y rectificar esa imagen aquí vemos un ejemplo clarísimo de una imagen PAD donde dependiendo de la toma del ángulo de incidencia del sensor sobre el terreno la imagen en sí sufre una deformación que nosotros tenemos que corregir aquí veis la original y la geocodificada lo interesante es que esto se hace sobre la marcha ¿de acuerdo? el usuario lo único que tiene que hacer es elegir el modelo digital de terreno que quiere asociar puede ser más o menos preciso lo puedo haber creado yo o que venga de una fuente externa que es mi colaborador y es el que me la da pero lo que es la transformación se hace sobre la marcha totalmente on the fly sin tener imágenes generadas intermedias que yo soy alguien que tengo más experiencia y quiero generarlo tengo la posibilidad de entrar en mi producto y aplicar determinados parámetros o determinada información siempre puedo revisar los metadatos del producto tanto del original como del que yo he geocodificado vamos a verlo en un ejemplo esta sería una imagen original y cuando yo la rectifico vuelvo hacia atrás vemos como se corrigen de distorsión las carreteras como el modelo digital de terreno se corrige de ese desplazamiento de una forma totalmente directa es decir somos capaces de generar hortos en tiempo real la anterior la vimos en cuanto a un modelo digital de terreno pero aquí lo vemos en una parte urbana es muy importante y para aquellos que ya están familiarizados con el uso del radar una herramienta que es muy simple pero que ayuda muchísimo es el tener un icono que nos muestre el ángulo de incidencia lo que llamamos el look angle porque con ello el que interpreta el operador que interpreta la imagen en radar es capaz de sacar determinado tipo de información porque sabe cómo ha sido la incidencia sobre cada uno de los elementos siempre si yo no soy un experto puedo vincular mi visualización de radar y sincronizarlo por ejemplo con una herramienta que es de uso muy frecuente como puede ser el Google Earth y hacer una sincronización de ambas imágenes con lo cual coordinar diferentes fuentes de datos me facilita mucho la vida vamos a seguir añadiendo información a esa capa de magnitud a ese valor del píxel y además de geocodificar la imagen y de rectificarla en tiempo real queremos hacer una serie de mejoras y sencillamente con abrir la imagen pincharla y arrastrarla el propio sistema me deja una serie de mejoras que él puede hacer automáticamente por ejemplo aquí estamos viendo cómo el sistema lo que ha hecho es asociar diferentes valores y manejar el valor del histograma para cambiar los umbrales en este caso por ejemplo estamos intentando detectar zonas de agua en esta imagen radar manejamos el valor del píxel en cuanto a magnitud podemos hacer una mejora de la imagen para elementos lineales es fundamental esta detección de bordes el final es una herramienta de teledetección pero que en este caso la aplicamos a las imágenes radar podemos separar las masas de agua y lo que es más importante es que en el mismo paso podemos incluso vectorizarlas para su integración posterior dentro de un sistema de información geográfica para generar una serie de informes etc pero además podemos estudiar desplazamientos en cualquier momento podemos asociar los datos o leer los metadatos que vienen en la imagen en cuanto a la información de cuando fue tomada esa imagen y ello nos permite estudiar desplazamientos de buques hacer vertidos de combustible para ver dónde está o cuál ha sido la fuente de datos de esa contaminación etc los metadatos de la imagen es fuente que nosotros utilizamos para la extracción de la información y al final nosotros lo que queremos es esa imagen verla de la forma más sencilla y visual posible si nosotros somos capaces de abrirla con lo que nosotros llamamos una cadena radar una radar chain podremos hacer herramientas como colorear las imágenes en tiempo real para que sea muchísimo más fácil visualmente obtener la información en concreto esta es una imagen es un detalle de una imagen que veremos más adelante del canal de Parampá durante su construcción donde se van viendo incluso los surcos que se van formando de todos los elementos que se van construyendo y enterrando en la construcción del canal por supuesto hay que quitarle ese efecto sal y pimienta ese ruido que nosotros llamamos speckling y que muchas veces los proveedores ya nos facilitan la información sin él pero si quiero ser yo la que lo controle yo puedo eliminar ese ruido en tiempo real para que en cada caso la eliminación del ruido sea apropiado a mis necesidades no elimine para determinado tipo de detalles más ruido del necesario por ejemplo además yo puedo hacer y utilizar la función de decodificación de color en imágenes de diferente época para ver en tiempo real una detección de cambios ahí vemos dos imágenes del canal en dos fechas diferentes si las coloreamos es mucho más visual si hacemos un zoom se ven mucho más en detalle donde ha habido esos cambios estas nuevas líneas adicionales pero además cuando nosotros estamos analizando ese control de cambios ese change detection realmente el sistema como lo tratan las imágenes radar es como lo estáis viendo en la pantalla es decir las zonas de mayor cambio son las zonas oscuras pero para nosotros procesarlo en nuestro cerebro realmente nuestro cerebro lo que procesa o lo que más le llama la atención en cuanto a su estudio son las partes más brillantes con lo cual nosotros en el mismo flujo de lo que es el estudio de esa detección de cambios también hacemos un inverso del contraste para que visualmente sea mucho más impactante en este caso por ejemplo es una es un almacén de elementos peligrosos donde fijaros si se ve lo que es el límite de la valla y donde está la puerta de acceso todo esto son todos los accesos que se han hecho para entrar a esas instalaciones por esta parte central veremos esta misma imagen más adelante durante la construcción puede ser una zona estratégica donde normalmente este tipo de movimientos se hagan por la noche y nosotros queramos ver la evolución o los movimientos que están teniendo lugar vamos a ir todavía más allá vamos a la tercera fase que nos da nuestra radar analyst workstation para el análisis de magnitud y es la detección en tiempo real de los cambios ya hemos visto este ejemplo pero vamos a verlo con la aplicación de Blueisnew sencillamente con apretar un botón tener dos o más series de imágenes el sistema es capaz de detectarnos aquello que es nuevo que ha cambiado entre una imagen y otra o aquello que ha digamos desaparecido que es lo que quedará en rojo como veis para esto es muy muy importante que las imágenes estén muy bien corregistradas porque estamos hablando de una resolución muy pequeña del píxel normalmente las imágenes ya vienen hecho el corregistro del proveedor pero nosotros tenemos aquí la herramienta de autosync que realmente es la misma herramienta que utilizamos para las imágenes de satélito o incluso en fotogrametría para el corregistro de imagen todo ello de forma automática ahí podemos ver un poquito más en detalle elementos que han aparecido nuevos en este caso son barcos que han aparecido o que se han ido de una zona portuaria ya lo hemos visto el contraste el contraste anterior y posterior y fijaros cuando yo hablo de contraste no sé si os dais cuenta que con respecto a la imagen que os puse premiamente aquí es todavía más brillante y oscurezco más las zonas donde hay menor cambio porque a mí a lo mejor lo que me interesa es detectar los puntos es algo totalmente interactivo puedo estar cambiando el parámetro sobre la marcha para solamente resaltar las coordenadas de los puntos más sensibles cuando digo coordenadas es porque en todo momento en el visualizador de Ergas Imaging tenemos reproyectado al sistema de proyección que hayamos elegido nuestras imágenes y podemos hacer esa lectura de coordenadas y de altitud en tiempo real vamos a ir todavía más allá y siempre de una forma transparente y sencilla para el usuario que es utilizar algoritmos de inteligencia artificial para extraer esa información ya hemos visto cómo utilizar herramientas de tratamiento de imagen para resaltar esos elementos dignos de nuestro estudio que son el objetivo de nuestro estudio pero y si además tenemos que sacar eso como información de una manera rápida e inmediata podemos utilizar herramientas o algoritmos de inteligencia artificial no solamente de procesamiento de imágenes y he querido volver a mostraros la parte de visualización del interface porque en el momento en que nosotros le decimos al sistema que lo que quiero es extraer automáticamente datos fijaros que él pone un solo menú más específico son las herramientas extracción de imágenes o de entidades de imágenes SAT donde digamos que en un flujo consecutivo tengo todas las herramientas de lo que yo puedo extraer o sea mejorar la imagen quitarle el ruido además con un valor que es dinámico obtención de objetivos detección de cambios convertir a vector y extracción de entidades muy directo para que el usuario en cada caso vaya directamente a la herramienta del producto que quiere obtener ahí vemos como inmediatamente y según una herramienta de swipe podemos ver en la parte superior y en la inferior esa mejora para la extracción de elementos podemos tener incluso campos de entrenamiento hemos dicho que vamos a utilizar inteligencia artificial luego nosotros podemos tener plantillas con la forma en este caso sería de los buques o hacer mediciones desde la proa a la popa del buque para poder ajustarlo a la plantilla que tenemos en nuestra librería y poder sacar el tipo de elemento que estamos analizando es decir el tipo de buque el tipo de barco el tipo de elemento que queramos extraer de la imagen rara pero volvemos a lo mismo yo quiero hacerlo todo muy fácil el usuario no tiene por qué saber de esos algoritmos de inteligencia artificial nosotros como proveedores de tecnología se lo ofrecemos al usuario y le decimos solamente nos tiene que decir que necesita extraer carreteras extraer la línea de costa extraer ferrocarriles y lo que si dejamos es bueno que pueda utilizar un poquito la tolerancia para que pueda jugar un poco pero los valores por defecto que van por detrás son valores inteligentes para que gente profana en el uso de imágenes radar pueda seguir utilizándolas voy a mostrarlo rápidamente como podemos quitar el ruido vamos a extraer carreteras estas carreteras se han extraído automáticamente pero además si nos vamos a una zona de detalle yo las puedo incluso superponer a un map street por debajo podemos ir incluso en detalle y veremos que la generación de cartografía como estábamos comentando puede ser incluso bastante automatizada además el sistema nos da un análisis de probabilidades o sea él ha extraído carreteras pero hasta qué punto es verdad que eso sean carreteras o no pues el sistema nos permite hacer una codificación por color para que el usuario determine la fiabilidad en la automatización en la extracción en este caso del mapa de carreteras lo mismo para la línea de costa el poder como hemos visto de determinar eliminar toda la información que nosotros no queremos para la extracción de esas líneas de costa quiero pasar ya a la fase porque comentamos que en la fase hay muchísima más información y con esos valores de fase que tienen nuestras imágenes que podemos hacer podemos trabajar con la interferometría y lo mismo al usuario se lo damos muy directo lo que queremos es extraer la información y vamos a ver como además nosotros la podemos extraer de forma con diferentes colores para que sea mucho más fácil obtenerla todo lo que son las herramientas que tenemos para trabajar en este valor de la fase de la imagen de entrada están aquí enumeradas que realmente son las mismas que hemos visto antes un poco aquí al desplegar el menú y son las mismas a las que podemos llamar desde espacial modeler lo que pasa es que nosotros podemos extraer la imagen final o si somos un usuario que quiere ir analizando cada una de las fases podemos tener la fase de magnitud sacar la coherencia y esto es una una central una refinería donde se están construyendo las líneas de distribución por debajo del terreno podemos como vemos mezclar ambas imágenes para hacer una mayor extracción incluso vectorizarla es decir estamos extrayendo información de posiblemente una instalación que quiere ser confidencial de una forma muy sencilla lo mismo vamos a repetirlo para las imágenes del canal de Panamá estos son los productos intermedios para lo que es la extracción final del objeto pero en cualquier momento el usuario puede no solo quedarse con la imagen final sino obtener diferentes fases en la información de ahí la experiencia que tenga en el tratamiento de estas imágenes y lo mismo cuando hablamos de series de tiempo el sistema organiza automáticamente por fecha toda la información porque como nuestro sensor interpreta los datos originales es capaz de generarme el proyecto que guardaré para el posterior análisis y quiero ver quiero mostraros un ejemplo de una plantaciones y evoluciones de cultivo en este caso es en la frontera de Israel esta sería la primera de las imágenes las siguientes imágenes las imágenes originales en tiempo sobre todo quiero que estéis pendiente de esta zona que es donde mejor se ve el cambio como se han empezado a plantar en diferentes zonas pero lo que es muy interesante es poderlo colorear porque ya con el color con esa codificación en RGB yo puedo ver la evolución en qué estado está cada una de las plantaciones e incluso en esta zona ver cómo están apareciendo nuevas zonas de cultivo en este área al final lo que nosotros podemos es incluso hacer una codificación de esos cambios en base a estadísticas para que incluso con aplicaciones en la lube a modo de dashboard podamos hacer por ejemplo una evolución de los diferentes tipos de cultivos dependiendo de la zona o dependiendo del regadío podríamos hablar mucho tenemos muchas aplicaciones en ese sentido quiero ir un paso más allá y quiero mostraros lo fácil que es la generación de modelos digitales de terreno tenemos un formulario donde solamente tenemos que darle la información de entrada y el sistema nos va a generar el modelo digital de salida de final por supuesto entre medias todos los pasos que tiene que hacer un usuario experto puede analizarlos y utilizarlos pero uno que no lo sea no necesita detenerse en los pasos intermedios vemos cómo es capaz a través del interferograma generar el modelo de elevación y lo mismo que estamos generando ese modelo de elevación para todo lo que es el estudio de subsidencias lo mismo podemos tenemos un botón que nosotros aplicaremos y el sistema nos permite hacer nos hace automáticamente el corregistro el subset de la imagen pone de referencia el modelo digital hace todas las aplicaciones perdón todas las operaciones necesarias hasta conseguir el resultado luego hacemos directo el uso de imágenes radar para los operadores todo lo que va por detrás por supuesto que se puede manipular obtener información pero nosotros al final lo que necesitamos es ese análisis de subsidencia basado en cambios en la coherencia un ejemplo muy claro que podéis encontrar en internet es un ejemplo que se hizo en Arizona en el departamento de agua donde se hizo ellos habían empezado no sé si eran no sé cuántos miles de dólares en hacer el estudio que nosotros pudimos hacer en apenas 10 días una vez recibidos los datos luego en casos reales y ya os digo para este podéis buscar en YouTube y está disponible o sea la estrategia o los valores por defecto están comprobados en ejemplos reales porque el ejemplo que se obtuvo con las herramientas de las Imaging se compararon con los estudios que se habían obtenido sobre el terreno hay muchísimas aplicaciones de TSDINSAR o sea para extracción de hidrocarburos minería túneles predicción de terremotos muchos que seguramente vengan a vuestra cabeza y que ya se vieron algunas de las técnicas similares en los anteriores webinars sí que quiero hacer una mención especial a dos elementos uno si trabajáis con imagen Sentinel nosotros incluso dentro de la plataforma lo que hacemos es la posibilidad de automatización de descarga de esas imágenes cuando hay un proveedor nos lo ofrece o nos ofrece su plataforma que puede ser bastante sencilla y directa como hemos visto en el webinar de Capella pero si decidís utilizar Sentinel One porque es suficiente para vuestro estudio y tenéis mejor el acceso a él podemos automatizar lo que es la descarga y lo mismo seleccionar una zona fecha de inicio fecha final y él nos las descarga incluso las podemos meter en un flujo de espacial modeler para que al día siguiente las tengamos para nuestro estudio solo quiero que veáis por ejemplo en un análisis de subsidencia lo que es una una aplicación final en la luz una aplicación final independiente creo que esta aplicación ya se mencionó en la introducción es parte de una aplicación que ha hecho Planetech con tecnología de hexágono geospatial donde ha habido un monitoreo de lo que son la estabilidad del terreno en una determinada zona para hacer un estudio de riesgo en las calles las carreteras donde pueda haber peligro de hundimiento como veis en una aplicación muy sencilla final el usuario tiene toda la información que viene del análisis de esas imágenes radar que son las que son capaces a través de interferometría de darme esa detección de cambios milimétrica de la que estamos hablando que no podríamos obtener con imágenes ópticas y a través de dashboards y diagramas muy sencillos que podamos irnos a una determinada calle está puesto como en mapa temático las zonas de mayor riesgo y podamos incluso obtener los valores que se han extraído de las imágenes radar luego aplicaciones reales donde está la tecnología hexágono geospatial por detrás las conclusiones sencillas nuestra imagen tiene más información de lo que nosotros seríamos capaces de extraer con unas herramientas estándar le damos ese valor añadido a nuestra información acabé así bruscamente porque veo que el tiempo se nos va y quería haber acabado un poquito antes para la sesión de preguntas muchas gracias por su atención ahí quedan nuestros emails por si quieren hacer alguna pregunta y no quiero demorarme más para poder pasar a las preguntas y respuestas muchas gracias begoña por la presentación esto vamos a pasar acá entonces a la sección de preguntas igual antes de empezar les recuerdo también por si no lo había mencionado tanto esta sesión como las anteriores se han estado grabando así que en nuestro canal de youtube o en nuestras redes se ha hecho en consulten pueden encontrar las grabaciones de la sesión 1 y 2 y la de hoy entonces la estaríamos posteando más tarde o mañana esto vamos a ver qué preguntas tenemos acá nos pregunta eric que si hexagon tiene programado algún curso de imágenes radar con erdas imaging hola eric mucho gusto en saludarte ya por las redes siempre estamos en contacto pues está dentro de la programación para los cursos del año que viene no te puedo decir fecha porque no se han publicado pero si tienes interés siempre es bueno que bueno me mandes un mail que yo remito al departamento de formación cuantos más seamos pidiéndolo pues ya sabemos que más presión hacemos para que se lleven a cabo gracias eric por la pregunta también tengo acá esto vamos a ver pregunta lesbia herrera si para la generación de cartografía básica a escala 5000 cuáles serían las imágenes más adecuadas a usar creo que esto va un poco en línea a la resolución así que de repente Andrés podría complementar un poco ahí también si yo creo que es más una pregunta para los proveedores de imágenes tienen más información gracias por la pregunta si efectivamente depende de la resolución depende también mucho de la reglamentación o las especificaciones técnicas de cada país qué resolución es adecuada para qué escala de generación de cartografía la regla de dedo como dicen los norteamericanos es coge el tamaño del pixel multiplícalo entre por 3000 o 5000 y vas a tener más o menos la escala que puedes restituir es decir un pixel de 5000 de 5 metros puede estar generando cartografía de 125000 pero nos gustaría entender un poco qué mapa quieres producir cuál es la especificación técnica la que quieres llegar en términos de cuál es la leyenda la precisión y con mucho gusto te podemos asesorar sobre la la resolución que te funcionaría exacto si quieres lesbía más información nos puedes escribir a nuestro correo que es el mismo correo donde estaban llegando los los recordatorios para la reunión y con gusto te atendemos a ver tengo otra pregunta acá ¿cómo funciona la función de Dispeckle de Lerdas? tengo entendido que para esto se necesitan Multilooks pues sí efectivamente es que teniendo la opción de Multilook es el método tradicional es el que nos produce es el que nos da mejores resultados en cuanto a Dispeckling si solamente tuviésemos una toma de vistas es mucho más fácil quitar el ruido nosotros sí solemos trabajar con imágenes con diferentes puntos de vista sin Multilook Processing Gabriel ahí alguien me había levantado la mano no sé si quiere hacer la pregunta Javier Mesa Javier ¿estás ahí? no había visto que tenía la mano levantada pero mientras Javier nos escribe tengo otra pregunta acá vamos a hacer esta y diría que cerramos con la de Javier ya que estamos un poco sobre las 12 esta sería creo que para Andrés preguntan ¿se puede hacer todo este análisis que mostró Begoña con imágenes de Capela? la respuesta es sí digamos las imágenes de Capela cumplen con todos los estándares de OGC así que software como AirDAS como esta navaja suiza que nos ha acompañado durante mucho tiempo con seguridad puede hacer los procesamientos tal vez allí el único asterisco que acabo de mencionar es poco a poco hay más compatibilidad poco a poco los modelos de metadatos serán leídos directamente como mencionaba Begoña se incorporarán al software y tal vez los temas de interferometría van un poco más adelante en el roadmap de generación del producto de Capela pero la respuesta general es claro que sí porque cumplimos con los estándares yo quería agregarle a a Capela perdón a Begoña si nos podía conversar un poquito porque la mayoría de los usuarios no somos expertos en temas de radar y siempre ha sido esto algo intimidante para todos definitivamente vemos valor y por el tipo de preguntas que hemos tenido en los últimos webinars vemos que hay mucho interés en el uso de este tipo de datos o sea qué tanto es la curva de aprendizaje para aprender estos procesos que nos estás enseñando y por otro lado qué se requiere una vez que tengamos un flujo de trabajo identificado para realizar un análisis específico programarlo en las herramientas de Hexagon para que sean utilizados por usuarios no expertos que siempre son la gran mayoría sí a ver la curva efectivamente la curva de aprendizaje puede ser muy larga y muy costosa si no tuviésemos una herramienta como Erdas Imagine hombre hay que saber un poquito de qué estamos hablando con el radar y eso es una introducción que los que trabajamos con este tipo de imagen pues podemos hacerla desde dos días hasta dos meses hasta dos años esto es un mundo aparte pero si hablas de mi experiencia mis usuarios cuando han empezado a trabajar con Erdas Imagine el curso completo si nosotros te damos digamos que la formación de introducción narrada más las herramientas de Erdas Imagine es una semana y es una semana porque si hasta que cojas experiencia con los valores que es lo que digo que puedes pasarte yo creo que toda la vida yo estoy segura que no sé de de Erdas ni una a lo mejor ni un 50% porque esto es está implementándose nuevos algoritmos todos los días pero si es para saber lo que se puede hacer aplicarlo a proyectos en concreto aprender lo que es el RAD aprender a manejar las imágenes incluso una introducción espacial para hacer esos flujos de trabajo yo diría que en una semana podemos ponernos en marcha y por otro lado una vez que tengas esos flujos establecidos pongamos que tengas un experto en tu oficina o contrates a una persona conocedora así como tú para que nos haga un proceso cómo podríamos automatizar eso qué herramientas tiene Hexagon para automatizar eso y ponerla en la mano a usuarios que no tienen esa experiencia pues mira la última aplicación esta que os he mostrado sobre lo que es el desplazamiento del terreno para carreteras que ha desarrollado Planetech está desarrollado sobre tecnología de Hexagon que se llama Map Enterprise Map Enterprise son las herramientas que permiten hacer aplicaciones inteligentes en la nube y para mí esa sería la herramienta ideal porque al usuario lo que le das es una una interfase con dashboards donde él cambia los parámetros y el resultado se le va apareciendo a modo final o un usuario que quiera procesar donde haya que meter los datos de entrada de salida el valor de umbral entonces para mí el enfocarlo para los herramientas para los usuarios expertos Erdas Imagine para los usuarios finales Map Enterprise Ahí Gabriel salió Javier con otra pregunta Acá nos pregunta Javier ¿Cómo validan la información? ¿Cuáles son las diferencias entre los valores aceptables en imágenes ópticas? Es para mí la pregunta Bueno entiendo que la puede contestar cualquiera pero en el caso de Erdas Imagine nosotros es que podemos utilizar simultáneamente todas las imágenes entonces es muy fácil hacer la validación de la información y la comparación de ambos tipos de fuentes el objetivo es que es diferente lo que analizamos normalmente es con las imágenes radar es información que a lo mejor no podemos extraer de las ópticas entonces ahí el resultado va a ser siempre mejor yo siempre le comento a los usuarios que o sea realmente se accesa a este tipo de datos o radar buscando información que no tenemos de las imágenes ópticas si tienes una imagen óptica de 30 centímetros de Maxar por ejemplo quizás no sea necesario buscar mayor información si es algún análisis visual claro si necesitas algún tipo de análisis como estos de subsidencia series de tiempo donde vas a ver cambios milimétricos en el suelo definitivamente eso no es observable en una imagen óptica aun cuando tengas la mejor imagen del mundo entonces ahí necesitas este tipo de recursos cada uno es una herramienta que aplica a diferentes usos y siempre es importante pues conocer qué puede hacer cada una de estas herramientas en la navaja para saber cuál vas a utilizar así es creo que ya por el tiempo vamos a ir cerrando igual ahí en el chat les acabo de compartir el correo para información de resolutions cualquier pregunta cualquier otra consulta que tengan sobre este tema o realmente cualquier otro pues ahí estamos atentos la grabación de hoy se la estaremos haciendo llegar directo a su correo o también pueden estar pendientes a nuestras redes en LinkedIn en Instagram y Facebook y ahí los estaremos escuchando muchas gracias a todos nuevamente por su tiempo gracias a los panelistas también José Luis Oscar Oscar Andrés Begoña y esperamos escuchar de ustedes muy pronto saludos un saludo gracias a todos gracias gracias hasta luego